Hola, pues nada, he comprado este que mide metro veinte ya veréis que también es lo mismo, nada más que aquí las voy a levantar esto, las piedrecitas son tipo redonda aquí, aunque lo veáis así tan grande, esto de aquí, veis, no pega lo que pega es, por ejemplo, la flor, ¿ves? aquí ya sí entonces el sistema es igualmente el mismo viene aquí con las piedrecitas, os lo voy a enseñar a ver si encuentro por donde se abre bueno, una cosa, esto es tan grande que venía, yo he pensado que no venían pero si vienen, vienen aquí dentro, estaban aquí dentro enrolladas ¿vale? entonces vamos a sacar a ver cómo es esto bueno, pues también viene con el lápiz para el gel y la bandejita y las piedrecitas ves que hay 19 colores 19 colores, sí, 19 y aquí las piedrecitas vienen señaladas pues por su color ves, llega hasta el 19, correcto y si os dais cuenta, por ejemplo, el 19 que es un blanco los que habéis hecho punto de cruz o sabéis del punto de cruz también coincide con el 5200 que sabéis que es el blanco o por ejemplo, voy a ver si está el negro el negro sería el 310, míralo, aquí está ves, es el 15 aquí, el 15 ves, el 310 que es el negro y funciona igual vale, esto es para que los que sabéis hace punto de cruz o sea más fácil localizar cómo es el color de la piedrecita entonces voy a pasar a explicaros cómo se hace saca la bandejita y el gel y el lápiz esto yo os recomiendo que cuando acabéis lo volvéis a dejar para que no caiga el polvo vale vamos a empezar haciendo, por ejemplo pues que te digo yo el 6 este, por ejemplo, así buscamos el 6 y tiene el número 6 o sea que es muy fácil buscamos el número 6 como están puestos por orden 10, 9, 8, 7, 6 aquí lo tenemos a ver si tiene por dónde abrirlo si no, lo tendré que cortar no, no tiene dónde abrirlo vale, pues voy a poner un momento el vídeo en pausa y voy a poner unas tijeras para abrirlo